Hola, 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 hola Hola, hola, hola Que? Que? Hey, 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 hey Lo que pasa es que nosotros tengamos quality Y al que se pase le hacemos su fatality Tu sabes que no somos Lamborghini Pero estamos paseándonos en Infinity Que no somos ratos tal, tu estas claro de uno que los guas, nosotros en esto nos vamos a buscar y las malas que se cotizan las vamos a dar, los capitaleños nos bloquean es que no tienen para, andamos rodando en una jepeta que es casa, la gorra tu no ves que esta del lao, tu sabes que ella esta del lao, Santiago era 100% cotizao, porque Barrelon es un desacatao El idiota es taquillado, dice que nos lo han firmado lo que pase, que el esta esperando un tipo, dice que es un maldito tropISTico, un tropISTico no, es un prototipo, eso nos estánapi las mentes que es lo que la gente con pague videos queplace, todos los días los capitaleños pasan hambre y nosotros hambre Conmigo no la marca, a mi me firmaron por 12 millones de aguacate Viste que lo que es de remate, viste el diodo es de lo que es de la mazana Sabes que no es noctiembre, nos vamos a buscar, tú sabes, en diciembre Ok, tú sabes que tú eres mi pana, como va a ser diciembre, me dieron pila de mazana Pa' que la venda, porque se venden muchas A Barreblon fácilmente tú le escuchas Yo canto pila, allá en mi ducha Y tú te aclaro que me doy la malucha Yo te aplaudo, manado, y te aplaudo como foca Yo te salto desde hace tiempo en la cárcel de mosca Déjame decirte, compadre, yo tengo una avería Tú me has rapeado, haces una avería Déjame decirte, compadre, yo te palpato Cuidado que te caes un rayo Esa cadena no es de golf Machuca ahí, tú eres de mí Ok, y esto va para Alicia Ortega Barreblon enseñando cómo es que se brega Conmigo no, que tú eres mi colega Yo hice 10 meses allá en la vega Yo hice 10 meses, entonces yo soy lo primero Los yagüiteros con los bermuderos Entonces eso es lo que compadre Esos dos barrios los tienen que respetar Tienen que respetar Y es con la I Porque nosotros no somos capos y somos de aquí Si inventan con santiaguero se van a morir Y si va a ir nomás el joven de Belén Tienen que respetarnos Y el bobo es todito mamano Ustedes dicen que meten mano Nosotros prendamos y de una vez estamos entano Barreblon es el chamaquito de la yeguita El que se monta heavy en la pita Tú estás claro que no estamos putos No, tú fuimos con la bomba, con el necio Tú te pasas otra Si te dan un tipo de precio No le pare que ahí Llegó el necio Oye, que es lo que compadre, me tienes alto Llegó el necio El tipo de lo cual Él tiene todo su dinero Está firmando pilas de raperos Él ahí Mira ¿Qué es lo que tú dices? Esa gente va para el mismo lugar Oye, tírame el celular Tírame al aparato de Lenny Está ahí Mi niño dice ¿Qué es lo que tú dices? ¡Huey, hombre! ¡Quíllalo, quíllalo! Ese es posible Un instrumento Un instrumento, entonces me lo quiero tragar No me mamenga a mí con la vocal No me dé con esa Que no te sale No te sale El primer sicario Date manso Franklin Prunetario Ok, yo estoy puesto, no estoy quito Ese no Franklin, de Prunetario Yo soy el chiquito El chiquito, el hermanito Dije que se ve bonito Y a la madre es chula Él le come Dije que es su culito Para el blon Se planta hasta con todito Y es feo No crea Dije que soy yo bonito Si yo tengo una pistola Te doy El tipo parece tu doble bo Gordo Él te sigue la rima Cuando te sube Tú a la tarima ¡Ey! La tarima estoy feo Yo B es el que hace los videos No le pare Yo soy Bareun El flano de tal Él hace los videos Pero él tira su frital Él tira su frital Entonces yo uso Uzi Easy Dije que U cuchis son cusis Uzi Tienen una set de casco Carro Carro El pipo Que maldito carro Ok Tú estás hablando Dije que es que es carro La nota que yo tengo Si estoy raro ¿Cómo así? Dije que es que él tiene visa Le pregunto a usted A Neto Music Si es improviso Yo no sé si la letra mía Compadre a ti te sirva Bebí Macori Y también bebé chiva Déjame decirte Yo soy pural Bebo brujal también Carta real Ok Y ese cromo Y ese cromo Y ese cromo Ajá No me dé luz Que estamos mucho Viviendo romo Romo Dame luz Dame luz Y está grabando Entonces le vamos a dar Su cachupú Le vamos a dar Su cachupú Compadre Usted es una saga Dije que bebiste romo Tú bebes agua Es que oye compadre Yo te preño Entonces prendemos un leño Dije que bebiste chiva Dije que bebiste chiva No mentiras Fue leche que tú bebiste De la barriga No me de con esa manito Que tú no te ibas Yo tengo una memoria De 600 gigas Me entrapagué Me entrapagué Me entrapagué Una caja de nubo Entonces todito Vamos a fumar Yo rapeo mucho compadre Tú rapeas poco Yo no viví chicha Viví Me cerré dos cocos Se me está atrapando La lengua No haga que yo frena A ti te frena Tú sabes que lo que compadre Te voy a dar Y Los aretes tuyos son De golfe Déjame improvisar No te metas Visite a ti Cuidado te sale la greña Déjame decirte compadre Yo soy un bacano Puyú Y yo lo tengo lacio Oye 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 Yo soy tan bueno Que yo mismo me lo mamo Viste que lo que tranquilo Así es que estamos Tú sabes colmado Volamos todos los tramos Vuelve Jajajaja Jajaja Cabe Ey Ey Dios Móntate Vení Que entonces tú sales de noche Espérame para él Para que no dure mucho Para subir Jajajaja